De norte a sur se escucha mi trabajo Ya se la sabe de arriba para abajo Me chingo todo el día, en la noche me relajo Fumando porquería, parezco escarabajo Me encanta de esa mierda siempre que estoy rotando Y aunque nadie me entienda, seguimos avanzando No importa quién se ofenda o qué estén preguntando Yo soy el raya, saca Brian Alejandro No sé, me vaya caca, seguimos rifando No tiro, la cae bien placoso, siempre ando Acelerando, voy derrapando malos caminos Sigo evitando lo que yo quiero, sigo logrando Y a la verga los que estén hablando Y guau, 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 guau Me miran para arriba, bla, bla, bla Me miran para abajo, bla, bla, bla Pues chinguen a su madre, ya, ya, ya Y guau, 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 guau Me miran para arriba, bla, bla, bla Me miran para abajo, bla, bla, bla Pues chinguen a su madre, ya, ya, ya Dando el rol en la ranfla, loco, ya sabes que trancha Traemos buena sustancia, nos encanta esa fragancia De arriba para abajo, que a la izquierda se me estampa Tampoco a la derecha, para allá no es la finanza Lleva sin destreza, locos por naturaleza Aquí nadie se me estresa, nos fumamos las tristezas Aquí ustedes no son pieza, parte del rompecabezas No nos tira ni una barra y se les rompe la cabeza Maldita pues que pereza, no notar la diferencia Y creer que en su momento todo tiene su coherencia Yo noto que en tu cara te incomoda mi presencia Jamás me gustó la escuela y siempre tuve inteligencia Hablado de delincuencia, estaba sin reverencias Con más acecias que asistencias, buena infancia y mal influencia Salgo por la de emergencias, como sacado de agencia Aquí no se crea malandro, que se va en sala de urgencia Y guau, 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 me miran para arriba, bla, bla, bla Me miran para abajo, bla, bla, bla Pues chinguen a su madre, ya, ya, ya Y guau, 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 me miran para arriba, bla Bla, 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 me miran para abajo, bla, bla, bla Pues chinguen a su madre, ya, ya, ya Para arriba o para abajo, acá así está la movida Sean bienvenidos al juego llamado vida Barcos, balsas, manos, incluso algunos con salvavidas Mismo océano y cada quien va por su vía Yo por mientras aquí abajito me mantengo bien 1-4-20 aquí nunca andamos al 100 No estoy cantando solo al micro le conté Por más que escriba no creo que me puedan comprender Todo con medida, nada con exceso Quieres ir para arriba que se note el esfuerzo Lágrimas y caídas parte del proceso Así entenderás la verdad sobre eso Apoyo a familia, facilita el trabajo Vengo por todo, me mantengo restado Jalisco en el mapa, ilegales y tlajo Puro para arriba y nada Me miran para abajo, bla, bla, bla Pues chinguen a su madre, ya, ya, ya Y guau, 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 guau Me miran para arriba, bla, bla, bla Me miran para abajo, bla, bla, bla Pues chinguen a su madre, ya, ya, ya Y guau, 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 guau